Bueno Marta, yo quería suplicarte por favor que me vuelvas a seguir en Instagram. Estoy dispuesto a invitarte a mi chaletazo en Lanzarote, allí te voy a cocinar una tortilla de patata con dos huevos. Te prometo que esta vez no voy a llamar a Deliveroo y bueno, allí también podrás disfrutar de mi piscinita, de mi alberca. Yo creo que te va a venir fenomenal este chorrete para tus dolores de espalda. Como puedes ver yo ahí me lo aplico en la entrepierna que da gustito. Mira, mira como me acerco al chorrillo. La verdad es que se le pone palote. Y bueno, pues desearte un feliz cumpleaños, por favor considera mi invitación y hasta pronto.